La muerte es la salvación Ha llegado el momento Hemos venido en una sagrada misión de lucha y extinción Queremos luchar por la muerte La muerte es la salvación La vida es la maldición Queremos ver vuestros rostros al morir Es nuestro destino y nuestra razón de vivir y morir El combate dignifica la muerte El enfrentamiento purifica el sacrificio Lo bendice y lo alza a la noche sin vida Morir en la batalla es la recompensa del mártir Llegará el día anunciado por los profetas En que la vida se extinguirá completamente Y nuestro último guerrero se ganará la gloria